Arroba, o sea, a mí me gusta, corporal me enseñó que lo que uno da hay que enseñarlo. Mochilas, mochila para los niños, gracias, don Rafael Salsé, Rafael Salsé. La farmacia tiene un nombre, se llama Liali, farmacia Liali, farmacia Pujor en Santiago. Mi cuñá, gracias, Rafael primero, te amo. Ahí están las mochilas, las mochilas para los niños, haciendo felices a los niños. Jennifer, Jennifer, Jennifer Marchena, dándole comida, alimentos de Imar, los productos de Imar presentes, Jennifer Marchena. Así es, Pachá, seguimos con el maratón, entregando útiles escolares para todos los niños que necesiten. Le estamos entregando también su arroz molino y sardinas de Imar. ¿Cómo dice el niño? Hola. Hola, Pachá. Hola, mi niño bello. Allá está tu mochila, tiene mochilas. Gracias, la farmacia Pujor, farmacia Liali, don Rafael Salsé, gracias. Gracias, los productos, échamele ahí, el arroz de Imar, arroz, el molino y de Imar, Joseph Capel. Sí, tenemos algo muy importante. Atención, todos los niños que están aquí, todos los niños que vayan con su mochila a la feria ganadera, al parque que ha puesto Pégate y Gana con Pachá en el pabellón número uno, podrán disfrutar de estos juegos gratis. A estudiar y a disfrutar en la feria ganadera pabellón uno, con su mochila podrán participar. Hay una niña aquí que me tiene un pedido, perdóname, quiero que tú, perdón, aquí, quiero que tú, perdón, acá, acá, agárramelo, ayúdeme, señores. Necesitamos colaboradores, con gente que me ayude. ¿Qué tú quieres, mi amor, qué tú necesitas? Unos zapatos. ¿Qué es lo que tú quieres? Unos zapatos. ¿Unos zapatos? Espérate. Alejandro, ven acá. Gracias a Nash Hall Cosmetics, míralo ahí, cuando hablamos de champú, de rince para la mujer, para el hombre, Nash, Nash Hall Cosmetics. Los cinco mil pesos que tú me ibas a dar y que la chaqueta, salga ahora mismo con unos zapatos de mil quinientos, dos mil pesos para esa niña, Alejandro. Esa niña fue que se le compraron los zapatos la semana pasada. ¿Qué tú hiciste con los zapatos que se te compraron? No fue ella, no fue ella, no fue ella, dame aquí, fue ella. Fue a mí, que ella me compró los zapatos. Ah, no, que nos compró los zapatos, no vamos a pelear. Vamos a dar los zapatos, Capil. Alejandro, salga y compren los zapatos y tráiganlo aquí. Gracias a Life Records, Life Records, Life Records. Toda Barcelona en este momento en sintonía con el Tadetó, despégate el gano con el Pachá. Atención, Tony Bueno, Life Records, Life Records, presenta oficialmente el Tadetó. Atención, Tony Bueno, Life Records, toda Barcelona en sintonía. Gracias a Life Records presentamos el Tadetó. Piro, 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 te queremos en Barcelona, Life Records. Life Records apoyando, Life Records, Capil. Estoy aquí, estoy aquí, su zapatico a nombre de Snatch y de los productos Snatch y de la Fundación Grupo Capel. No se le van a dar, pero ya ella tiene los centavitos de sus zapatos. Alguna adulta que ande con ella. Aquí está la madre de la niña, le vamos a hacer entrega. Yo no trabajo así. Gracias a Nash Her Cosmetics. Gracias a Alejandro, enfócame a Alejandro, con el hermano colaborador. Alejandro, vénalo ahí. Nash Her Cosmetics regala los zapatos de la niña. Un adulto, rapidito, que tiempo va, si no tengo tiempo. Ahí están los dos mil pesos, felicidades. No te lo bebas. Ni te lo bebas. Mira que nos matamos. ¿Qué tú vas a hacer con los... Señores, no, no, no. Ya me ha pasado muchas veces de Chan. He dado dinero para vaina de receta y... No, 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 no. Jennifer Machina, tú sabes el problema que hemos tenido aquí. Se lo vuelven de romo cuando viene a ver a la niña y le compra una zapatillita de 200 pesos. ¿Qué dice de Chan? ¿Qué dice de Chan? Usted está prendiendo. Venga, que yo lo voy a andar a comprar ahora mismo los zapatos. Y si queda, se te dan los mil pesos. Ahora, es una madre. Ella no va a hacer eso. Ella no va a hacer eso. Es una madre. Alejandro, yo hago lo que diga Alejandro. ¿Qué hago? ¿Le duele dos mil pesos? Que compre el zapato. O lo mando a comprar. O lo mando a comprar. Perdóname, perdóname. Cristal de Chan. Soporte de pegatilla de la cuerpa de Chan. Ya, vamos a tomar el sai a la niña. Y el próximo sábado se lo vamos a... No, no, hoy mismo, hoy mismo, dice Chan. Hoy mismo, vamos a dar a los muchachos. Si le quedan los mil pesos, se lo dan. Correctamente. Llámáselo así. Pachá. Señores, a mí me han tumbado aquí. Pachá, se ve... Mira, John Berry tiene razón. Se ve mal, se ve mal eso. Pero yo creo en ella. Nosotros estamos costeando. Mira, la barriga que ella tiene tres meses. Le estamos costeando. Ya la conocemos. Cómo no, gracias.